Todavía no ha ganado ningún encuentro en esta categoría, en esta división de honor de la categoría KDF porque empató a uno en el campo del Santandreu. Ahí vemos el cuero a punto de comenzar este choque y lo vamos a vivir aquí en directo en la pasión que nos conecta en Barça TV. Y nos están enfocando al capitán Jorge Alastuey. Empieza ya a rodar el cuero. La retrasa Marc Casado para David Navarro. Ahora para David Navarro, vuelta a empezar. Primer minuto cumplido del encuentro, jornada 3, división de honor KDF. Ha recuperado el conjunto del Cornellá pero le ha durado muy poco el Nastic de Tarragona. También juegan en el once titular las otras dos incorporaciones. Son Chus Alba Ramos, fichaje del presentado. Este partido arbitrado por Daniel García Peik. El pase arriba, la distribución horizontal que intentaba el Barcelona. No la desplaza en horizontal el pase vertical de Marc Casado. Barón de Chus Alba hacia la izquierda. Ya vio su esposa María cómo jugaba un partido de fútbol con los asistentes a esta boda que estamos comentando. Quiere encarar ahora Fermín López. Aguanta Fermín López. El pase atrás para Chus Alba. Chus Alba, Pablo, Moreno, Taboada. Puede atajar Darnaur Rafus. El saque en corto pero para el dinamismo del ataque. Se equivoca el Barça en la salida de cuero. Por parte de este dorsal 7 del Cournallana, Marcos González, que le ha atropellado directamente David Navarro. Ya tiene en zona de zaguero. Combinando rápidamente para Jorge Alastuey. Apertura, costado derecho para Miki Subanola. Boca atrás para David Navarro. David Navarro por dentro con Chus Alba. Buscando el desplazamiento largo. Punta derecha del ataque. Redfuego, qué pena, a Chus Alba. Barón todavía dentro del ario. Hay un despeje. Vamos a ver ahí finalmente quién se la lleva. Perfecto ahí en el puntapié. Chus Alba, hay peligro. Evidentemente. Perfecto el despeje de Chus Alba. Y Oscar Grela ha ganado una posesión que también parecía perdida. Finalmente hay falta del Barça. De momento muy incómodo. El equipo de base para Jorge Alastuey. Ponen la puntilla, la manda para Chus Alba. Se gira Chus Alba, mirando a puerta. Se frena Chus Alba. Busca el desplazamiento para Mamadou. Buen control con la pierna derecha. Tocando atrás. Aparece David Navarro. David Navarro con Chus Alba. Recibe en zona de medios el pase filtrado. Fermín López como interior. Fermín López para Chus Alba. Aguanta Chus Alba. Se apoya en Alejandro Valde. Ataque estático del Barça. Camino de la primera media hora de juego. La Chus Alba. Se la queda Chus Alba. Aguanta Alba. La pincha. Jugando con Arnausula. Aguanta Arnausula. Desplaza Arnausula. Mucha pena porque no ha podido llegar Oscar Grela. Intenta ganar la Grela. Y finalmente se la queda el Barça tras el intento de salida. Sin éxito del Cournaya. Pero en última instancia se la queda el equipo montropolitano. Y va a haber falta muy clara de Marc Asado. Pero también muy bien hecha. Una falta táctica muy inteligente. Ha puesto el cuerpo. Delante de la carrera. El dorsal 7. Marcos González. A pesar de que creo que ahí había falta anterior. Claramente en esta gran repetición. Que estamos viendo en la realización de Barça TV. Hicimos Carutas. Ecuador entendemos de origen griego. La tiene Chus Alba. Desplaza Chus Alba. El equipo de Carlos Martínez. El pase arriba. En el momento en el que llegamos ya. A la conclusión de esta primera mitad. Grandes noticias. Nos llegan desde la ciudad deportiva. Ha marcado en el límite del descanso. Arnausula. Un golazo de Vaselina. Y de momento. Está ganando el conjunto de... Esta segunda mitad. Y vamos a ver si el Barça consigue poner el sello a la carta. Tras este pedazo de gol de Arnausula. En los primeros 40 minutos. Darla por dentro. La jugada de Marcos González. El despeje del Barça. Y falta por juego peligroso. Creo que de forma correcta. Por la indicación arbitral de Chus Alba. Esta nueva incorporación del Barça. El curso anterior quedó en cuarta posición. Equipo histórico. La tiene Chus Alba. Ganando metros Chus Alba. Busca el pase templadito. No hay fuera de juego. Finalmente sí. Finalmente sí. Hay posición antirreglamentaria. Reglamentaria de Arnausula. Arnausula. Que quería grafiando el pase. El defensa. Abdú. El pase horizontal. Ojo ahí el disparo. Ahí de Chus Alba. Y pudo atajar el guardameta. Jorge. Buena acción ahí de recuperación del Barça. Ahí se acomodó el cuero. Y con la pierna derecha intentó sorprender sin éxito a Jorge. Costado oxigenando para Roger Martínez. Este se apoya en Chus Alba. Qué buen recorte de Chus Alba. Basculando al otro costado. Buscando la apertura en diagonal. Qué buen control ahí de Alejandro. Chus Alba. Arranca Chus Alba. Se va al suelo. Falta muy clara. Una falta muy clara. Que no ha protestado ni tan siquiera Daniel Pons. Ataca el Barça de nuevo. Y decimos ataca. Siendo conscientes de que está jugando desde la zona de zagueros. Último cuarto de hora de juego. La pone al pasto. Chus Alba. Bajo palos Jorge. Ahí le ven. Ya he visto cómo le han marcado dos tantos. Ahí con las manos en las caderas. Chus Alba. Finalmente va a haber una barrera de tres componentes. Por parte del Kurnallá. Pita el colegiado. El centro templadito. Cabecea defensivamente el Kurnall. Con el tapado Sarvat con Alejandro Sinar. Se va por dentro Alejandro Sinar. Que bien ahí la filtró. Para Chus Alba. Hay un despeje. El centro rasito. Segundo palo. A punto está de llegar el tercero sin el a punto marca. El rechazo Leonardo Dorreis para marcar el tercero del Barça. El centro rasito. El tiro a boca a jarro. De formación junto con el Barça. Ahora van a haber cambios. Parece que también se va a ir Chus Alba. Vamos a ver el cambio por parte del Barça. Entendemos que...